Este lunes la banderada del nuevo pacto social Yasna Proboste visitó la comuna Osono en el marco de su segunda gira a la zona desde que asumió el desafío presidencial. En la instancia se reunió con miembros de su coalición y adherentes en un recinto ubicado en el sector céntrico y donde además se refirió a su aumento de dos puntos porcentuales en la encuesta CADEM. Subimos dos puntos, esto es muy importante, mientras la gran mayoría de los candidatos baja, nosotros vamos subiendo. Yo no soy de aquellas que le pone tanta atención a las encuestas, creo que la encuesta más importante es la que vamos a vivir el 21 de noviembre, pero nosotros vemos el trabajo incansable que hacen a lo largo de todas las comunidades, muchísimas voluntades que han estado desplegadas también apoyando nuestra candidatura, así es que vemos con gran interés lo que hoy día está ocurriendo. Uno de quienes asistió al encuentro fue el candidato a la reelección para consejero regional José Luis Muñoz, que la acompañó a varias de sus actividades, destacando el buen recibimiento de la comunidad. Yasna Proboste asumió un compromiso muy importante con nuestros pueblos originarios, siendo ella además perteneciente a los pueblos originarios de Chile. Y en eso el Estado tiene una deuda inmensa, que es poder avanzar en un ministerio donde se pueda incorporar las distintas necesidades, pero un ministerio que tenga la capacidad de resolver muchas situaciones en paz, con diálogo, con la capacidad de poder llevar adelante las distintas aspiraciones de nuestros pueblos originarios. Y además recién hemos tenido un encuentro con dirigentes vecinales, sociales, particularmente acá en el comando principal de nuestra candidata Yasna Proboste, y estamos viviendo con emoción, con energía, lo que ella va inspirando en su mensaje y es un compromiso con nuestro país. La visita de la candidata presidencial culminó cerca de las 17 horas, luego de sostener una reunión con locatarios del mercado municipal de Osorno, quienes evidenciaron la situación actual del comercio local a raíz de la pandemia. ¡Gracias!